Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Ceballos y esto es El Arca, tu espacio de conexión espiritual con tu mundo interior. Día a día te propongo que juntos recordamos una frase, la medites, reflexiones y encuentres quizás allí esa respuesta que hace tiempo estás queriendo encontrar y que hoy llega a vos a través de este video. La frase de hoy es la siguiente. La economía basada en la deuda genera necesidad. La necesidad genera pobreza mental, emocional y real. La pobreza genera esperanza y la esperanza es la moneda de intercambio de los políticos. Te lo repito. La economía basada en la deuda genera necesidad. La necesidad genera pobreza mental, emocional y real. La pobreza genera esperanza y la esperanza es la moneda de intercambio de los políticos. O quizás, más que de intercambio, inclusive te diría que la esperanza es la moneda de manipulación de los políticos a través de los cuales ellos te venden, te generan, como decíamos, necesidad, pobreza, esperanza para salir de esa situación. Y te manipulan con una supuesta respuesta que nunca te van a dar porque si no, no podrían cumplir ese ciclo. Y en realidad, con lo único que se aseguran de a través de todo eso es que vos sigas enterrado en el mismo fango. ¿Por qué te cuento esta frase en el día de hoy? Porque a nivel mundial hay distintas situaciones en algunos países en donde el escenario financiero, económico, bueno, está atravesando situaciones de crisis como lo es en Argentina, en Venezuela, en realidad, bueno, la mayoría de los países, la mayoría de los países latinoamericanos. Pero como sistema político en general, como lineamiento, independientemente realmente de la tendencia política, etcétera, la clave es que todo el sistema económico actual que está basado en la toma de deuda, eso genera necesidad. Y como ya lo hemos visto en algún otro video, la necesidad es lo que te quita el tiempo, porque al fin y al cabo, toda esa deuda contraída por el Estado que la toma en nombre de tu supuesto bienestar y que vos vas a tener que pagar a través de tus impuestos, impuesto que además pagas repetitivo y reiteradamente y duplicadamente a través de distintas formas, todo eso para vos, aunque no te des cuenta, lo estás pagando realmente no con tu dinero, sino con tu tiempo, cada vez más exigencia de tiempo, mientras vos no te organizes a nivel temporal y seas creador de tu tiempo y tu espacio, el tiempo te lo maneja el otro por la vía de la necesidad y como te decía, que te genera esa pobreza en lo real, en lo espiritual, en lo mental y en lo emocional, o sea, a todo plano, no es solamente un tema estadístico, entre una franja o no de ingresos anuales. Acordate, querés ser el que ahorro de tu tiempo y es tu espacio, entonces tu economía tiene que estar basada en el crédito, no en la deuda que es la que, como lo veamos recién, genera la necesidad. Entonces, ¿hasta cuándo vas a seguir permitiéndote pagar con tu tiempo, que es un recurso finito, los poderíos y las manipulaciones del otro? Esa es la buena pregunta para que te hagas y que al responderla te des unos minutos para reflexionar. Soy Cristian Ceballos y esto es El Arca, espero que te haya gustado este video, te invito a que lo compartas, a que le des un like, a que lo hagas circular por las redes sociales y que si aún no lo has hecho te suscribas a mi canal. Y te tengo una invitación más que especial a que todos los viernes, a las 21 horas de Argentina, a las 19 horas de México, Colombia, Perú y a las 2 de la morada de España y de otros países de Europa, nos encontremos en mi canal, en los directos a través del Hangout que realizo, donde vas a poder participar directamente a través del chat y podemos intercambiar preguntas, respuestas y unirte a la comunidad que día a día crecemos y somos más. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Gracias.